Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 3.668 del 29 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000, así de fácil. Y el número ganador es el 5, 8, 5, 4. Repito, el número ganador es el 58, 54. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!